Cuando te conocí El tiempo me ha dicho que sin ti ya no vivo Siempre estás en mis sueños Ya eres más que un amigo Ya no eres mi amigo, eres mi vida Y por ti es más bello cada día Eres como el aire que respiro que me llena Ya no eres mi amigo, eres mi vida Hoy por ti yo canto mi tristeza, mi alegría Y por ti es más bello cada día Cuando no estás aquí Muchas veces quisiera olvidarme de todo Y correr hacia ti Y una vez a tu lado Detenerme en el tiempo Que un instante durara Toda una eternidad Ya no eres mi amigo, eres mi vida Y por ti es más bello cada día Eres como el aire que respiro que me llena Ya no eres mi amigo, eres mi vida Hoy por ti yo canto mi tristeza, mi alegría Y por ti es más bello cada día Eres como el aire que respiro que me llena Ya no eres mi amigo, eres mi vida Hoy por ti yo canto mi tristeza, mi alegría Y por ti es más bello cada día Eres como el aire que respiro que me llena Ya no eres mi amigo, eres mi vida Hoy por ti es más bello cada día Hoy por ti yo canto mi tristeza, mi alegría Y por ti es más bello cada día Y por ti es más bello cada día Eres como el aire que respiro que me llena Ya no eres mi amigo, eres mi vida Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste has de saber que en un cariño muerto no existe rencor y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste has de saber que en un cariño muerto no existe rencor y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor tus ojos se olvidaron ya de mí mis labios se quedaron sin tus besos porque aunque no lo digas ya lo sé que tu cariño ya no es para mí momentos tan felices de los dos serán solo recuerdos de un pasado después de tanto amor como te vi es triste ver que todo terminó y sé que mucho sufriré más pronto encontraré cariño de verdad la vida seguirá y sé que mucho lloraré más pronto encontraré una nueva ilusión la vida seguirá mía mía Es triste ver que todo terminó Y sé que mucho sufriré Más pronto encontraré cariño de verdad La vida seguirá Y sé que mucho lloraré Más pronto encontraré una nueva ilusión La vida seguirá Más pronto encontraré una nueva ilusión La vida seguirá Más pronto encontraré una nueva ilusión Más pronto encontraré una nueva ilusión Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento ¿Cuánto tiempo yo te busqué? Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido el amor El amor Pasarán los años y serán Nuestro amor Nuestro amor como la primavera Una poesía sin final Y serás feliz aunque no quieras Cuánto tiempo encontraré una nueva ilusión Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido el amor El amor Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido el amor El amor El amor Amado mío Amado mío Que tienes que callar nuestro cariño Si hay gente alrededor y estás conmigo Me tienes que mirar casi con frío Amado mío Amado mío Desde mi soledad yo te bendigo Pues callas y soportas el castigo Amado mío De ser ante la gente solo a mi Dios Amado mío Amado mío Amado mío Un amigo no más Amado mío 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 Amado mí own Amado permiso bendición, si formamos un solo corazón, no es nuestra la culpa, Dios hizo el amor. Amor, igual que ayer, igual que siempre, amor que nace, amor que muere, eternidad, eterno amante, ay corazón, tan importante, quien más te quiere, más te hiere, ay corazón, no hay que llorar, un amante no debe llorar, hay que reír, hay que cantar, porque el mundo no perdonará, que ames a quien tiene un hogar, un amante sea hombre o mujer, debes saber que no es verdad, no eres libre de amar, no podrás, amar a quien ama. Sé que te vas, porque te obliga, sé que al partir, dejas la vida, tu amante fui, tu amor primero, no olvidarás, cuánto te amé. Un amante no debe llorar, hay que reír, hay que cantar, porque el mundo no perdonará, que ames a quien tiene un hogar, un amante sea hombre o mujer, debes saber que no es verdad, no eres libre de amar, no podrás, amar a quien ama. Es mi vida, cualquier cosa, sin tu vida, Cualquier cosa, si no estás cerca de mí, sin tu huella, ya mi ruta, está perdida, no permitas, que pierda el camino, que me lleva a ti, no quiero seguir, no quiero seguir, el camino de la soledad, no quiero seguir, por la senda, por donde no vas, vivir sin tu luz, es vivir en tinieblas, ven cerca de mí, la vida sin ti, es oscuridad, piensa que soy cualquier cosa, si no estás conmigo, y que no puedo seguir, porque estoy perdida, no quiero seguir, el camino de la soledad, no quiero seguir, por la senda, por donde no vas, vivir sin tu luz, es vivir en tinieblas, ven cerca de mí, la vida sin ti, es oscuridad, no quiero seguir, por la senda, por donde no vas, no quiero seguir, por la senda, por donde no vas, vivir sin tu luz, es vivir en tinieblas, ven cerca de mí, la vida sin ti, es oscuridad, es oscuridad. Apenas me señales con un dedo, caminaré contigo donde quieras, me siento muy extraña y confundida, y pienso que te cansa decirte siempre no, soy yo, soy yo que te deseo, mas puedo estar errada, porque al final habrás ganado tú, tengo miedo que tú, teniendo todo fácil y a la mano, te canses y te vayas de mi lado, buscando otra como yo, tengo miedo que tú, viviendo como vives de mentira, me digas con un beso, adiós querida, ya ha sido bello, mas no te amo ya. No sé por cuánto tiempo más podré, pensar en todo el mundo y no vivir, no sé por cuánto tiempo más podré, pensar en todo el mundo y no vivir, que tú, siga viviendo así. Yo sé que es una flor, que tu amor no perdura, pero a él me aferraré con gran pasión, no me importa que tú, teniendo todo fácil y a la mano, te canses y te vayas de mi lado, buscando otra como yo, no me importa que tú, me dejes para siempre una mentira, si nunca más podré ser una niña, y por un hombre no lloraré ya más. Si nunca más podré ser una niña, y por un hombre no lloraré ya más. Si nunca más podré ser una niña, y por un hombre no lloraré ya más. Si nunca más podré ser una niña, y por un hombre no lloraré ya más. Si nunca más podré ser una niña, y por un hombre no lloraré ya más. Si nunca más podré ser una niña, y por un hombre no lloraré ya más. Si nunca más podré ser una niña, y por un hombre no lloraré ya más. Si nunca más podré ser una niña, y por un hombre no lloraré ya más. Si nunca más podré ser una niña, y por un hombre no lloraré ya más. Si nunca más podré ser una niña, y por un hombre no lloraré ya más. Te cuento que estuve paseando Donde íbamos juntos cuando eras mi amor Estaba todito igualito Y hasta el caminito era lleno de sol El árbol donde está tu nombre Que grabé una tarde cuando eras mi amor Lloraba porque me vio triste Porque me vio sola Porque no te vio Lloraba porque me vio triste Porque me vio sola Porque no te vio No, no debiste hacerlo Porque no volviste Que mal te hice yo Siempre juntitos Fuimos uno solo Dime qué pasó Vuelve al caminito Que esperas solito Que regreses tú Y entonces los dos Y entonces los dos volveremos Al viejo camino Donde está el amor Que cuento que estuve paseando Donde íbamos juntos Donde íbamos juntos Lloraba Y entonces los dos Donde ya está el amor Donde ya está el amor Donde ya está el amor Siempre juntitos, fuimos uno solo, dime qué pasó. Vuelve al caminito, que esperas solito, que regreses tú. Y entonces los dos volveremos al viejo camino donde está el amor. Y entonces los dos volveremos al viejo camino donde está el amor. Me tengo que alejar. Muy pronto de tu lado es mucho lo que sufres estando junto a mí. Dios quiera que más tarde no haya arrepentimiento y nuevamente quieras que te haga sufrir más. ¡Suscríbete! Para que así no sufras por culpa de mi amor. ¡Suscríbete! Conmigo y vestiste, yo no tengo la culpa, quererte más no puedo. ¿Qué es lo que debo hacer? Marcharme sin demora, lo más lejos que pueda. Para que así no sufras por culpa de mi amor. Para que así no sufras por culpa de mi amor. ¡Suscríbete! 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 Cuando te conocí, cómo iba a saber que por ti sentiría algo más que amistad. Pero el tiempo me ha dicho que sin ti ya no vivo. Siempre estás en mis sueños, ya eres más que un amigo. Ya no eres mi amigo, eres mi vida. Y por ti es más bello cada día. Eres como el aire que respiro que me llena. Eres como el aire que respiro que me llena. Ya no eres mi amigo, eres mi vida. Hoy por ti yo canto mi tristeza, mi alegría. Y por ti es más bello cada día. Cuando no estás aquí, muchas veces quisiera olvidarme de todo. Y correr hacia ti y una vez a tu lado. Detenerme en el tiempo, que un instante durara toda una eternidad. Ya no eres mi vida. Ya no eres mi amigo, eres mi vida. Y por ti es más bello cada día. Y por ti es más bello cada día. Eres como el aire que respiro que me llena Ya no eres mi amigo, eres mi vida Hoy por ti yo canto mi tristeza, mi alegría Y por ti es más bello cada día Eres como el aire que respiro que me llena Ya no eres mi amigo, eres mi vida Hoy por ti yo canto mi tristeza, mi alegría Y por ti es más bello cada día Eres como el aire que respiro que me llena Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Tus ojos se olvidaron ya de mí Mis labios se quedaron sin tus besos Porque aunque no lo digas ya lo sé Que tu cariño ya no es para mí Momentos tan felices de los dos Serán solo recuerdos Serán solo recuerdos de un pasado Después de tanto amor como te di Es triste ver que todo terminó Y sé que mucho sufriré Más pronto encontraré Cariño de verdad La vida seguirá Y sé que mucho lloraré Más pronto encontraré Una nueva ilusión La vida seguirá La vida seguirá Momentos tan felices de los dos Serán solo recuerdos Serán solo recuerdos Serán solo recuerdos de un pasado Después de tanto amor como te di Es triste Es triste ver que todo terminó Y sé que mucho sufriré Más pronto encontraré Cariño de verdad La vida seguirá Y sé que mucho lloraré Y sé que mucho lloraré Más pronto encontraré Una nueva ilusión La vida seguirá Más pronto encontraré Una nueva ilusión La vida seguirá La vida seguirá La vida seguirá La vida seguirá La vida trae felicidad para todos, hay que saberla encontrar. Por eso siento ganas de irme por el mundo, cantando está mi verdad. Viva, yo me siento tan viva, que no puedo quedarme encerrada, pues necesito vivir. Viva, quiero gozar la vida, y el cantar de las aves por las mañanas quiero escuchar. Escuchar, escuchar, junto a un arroyo descansar, recostada, oyendo al agua y su pasar. Las cosas simples siempre son las que más nos gustan, las que nos hacen meditar. Viva, yo me siento tan viva, que no puedo quedarme encerrada, pues necesito vivir. Viva, quiero gozar la vida, y las gotas de lluvia en mi cabeza quiero sentir, sí sentir. Aunque haga frío o calor, afuera estoy, en cierros no quiero pasar. Soy joven y me siento tan libre como el viento, y nada va a poderme atar. Viva, yo me siento tan viva, que no puedo quedarme encerrada, pues necesito vivir. Viva, quiero gozar la vida, pero para gozarla yo necesito la libertad. Viva, viva.